Para el gobierno, el sector agroindustrial es un sector clave que tiene, tal vez desde el punto de vista del crecimiento del producto, pero además desde el lugar de la exportación, un papel fundamental para garantizar el crecimiento y la acumulación de reservas de la Argentina, que estabiliza el funcionamiento de nuestra economía, queremos en ese sentido construir y contribuir a que este primer puntapié que estamos dando nos sirva para construir sinergia, para construir valor y además para consolidar un trabajo no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo con un sector que es clave para un mundo en el que la discusión de proteínas, de energía, de conocimiento y de minerales raros, tal vez va a ser la agenda de los próximos 5 años. Que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas, pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina.